¡Una pregunta! ¡Para el noticiero! ¡Mal! ¡Solo faltan tres días para el baile real! ¿Qué se siente ser la chica más envidiada de Auradon? ¡La gente quiere saber más! Todo el mundo quiere que sea una dama de la corte. Y no tengo idea de qué hacer. ¡Ahí está! ¿No extrañas gritarle a la gente y hacer que escapen? No lo creo. Esto no es la isla de los perdidos, Mal. Puedes creerme, ya lo sé. No pertenezco aquí. Mal ha vuelto a la isla. Ya he vuelto. Esa traidora tomó todo lo que quería y no dejó nada para mí. Pero si puedo desatar el mal sobre Auradon, ¡eso es lo que haré! Es culpa mía. Tengo que rogarle que vuelva. ¡Solo espera a que se entere, Uma, de que volviste! ¿Y Ben? Uma lo capturó. ¿Quieres al chico bestia? Yo quiero la varita mágica de la dama madrina. Ruega para que tu novia llegue. Siempre ha sido la reina del drama. Esto es entre Uma y yo. Vivimos muchas cosas juntos. No cambiaremos eso ahora. Puedes ponerte una tiara, pero aún eres una villana. Perder no es una opción. Somos malos. Desde la cuna. Ay, me encanta tu cabello. Lo sé, me encanta. Es más brillante. Hola.